Estamos para presentar una vez más en esta legislatura el debate del proyecto en común de consenso que hemos presentado como bloques de la oposición sobre la reglamentación de los procedimientos de abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público de salud. La novedad en el debate es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que más o menos dice algo bastante parecido a lo que decía nuestro proyecto en casi todos los puntos, que además recomienda que las distintas provincias y jurisdicciones generen sus propios protocolos de actuación para no generar demoras en la atención absolutamente innecesarias y prohibidas en la atención de las mujeres que necesitan someterse a estas intervenciones para decirlo claramente sin ni juntas de ética ni comisiones de ética ni dirección de los hospitales interviniendo ni judicialización de la situación sino que en los casos previstos en el Código Penal que son los casos de embarazos productos de violaciones o embarazos que pongan en riesgo la salud o la vida de las mujeres con la simple declaración jurada de las mujeres, con la simple presentación de las mujeres ante un profesional médico debe realizarse la intervención sin más dilaciones. Nosotros hicimos un proyecto defendiendo esto, también dando lugar en el caso del proyecto de consenso a que exista en el sistema médico el registro de objetores de conciencia cuando así algún profesional lo manifieste pero que toda institución pública o privada de salud de la Ciudad de Buenos Aires debe garantizar que esta intervención sea hecha por algún profesional. Esperamos que llegue a buen término, pero mientras tanto nosotros también necesitamos reglamentar esto en la ciudad por eso lo volvimos a presentar hasta el año pasado y como varias veces el PRO se opuso ahora lo que dicen públicamente es que tiene que ser discutido en la ciudad para ser aplicado cosa que nosotros no creemos, lo que dice el fallo de la corte, nosotros lo ponemos en discusión hasta ahora se han negado en la Comisión de Derechos Humanos a siquiera dar un beneplácito por el fallo que hicimos la diputada Nadeo y yo y se negaron a afirmar ese beneplácito. Así que también sabemos que va a ser muy complicado y difícil la discusión pero la vamos a dar vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando todos los días con todos y con todas para que este proyecto salga en la ciudad y también para que salga en la nación.